Evangelio de Septiembre 29, 2014, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayoras cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy conviene también tomar un fragmento de la primera lectura que es del Apocalipsis de San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. La antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa. Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Muy bien, muy hermoso el relato de San Juan. Por supuesto que hoy estamos celebrando a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Es una fiesta. Y quiero hablar de tres temas el día de hoy. De los demonios, de los ángeles y de Dios. No hay duda, de hecho no podemos dudarlo los que somos creyentes, que el Apocalipsis nos habla de que los ángeles secuaces del dragón han sido arrojados del cielo pero están en el mundo. Y esos son los demonios. Los demonios que nos odian. Porque a todos los que tratamos de recibir al Hijo de Dios, se nos ha dado poder para ser hijos de Dios. Ellos han rechazado el ser hijos de Dios. Así que por odio a Dios, nos odian también a nosotros. Ellos quisieran hacer su voluntad igual que se nos permite a nosotros. Pero nosotros estamos como ciegos. No podemos ver la grandeza y la gloria de Dios. En cambio ellos sí la ven. Y habiéndola conocido, la han rechazado para ser su propia voluntad. Por eso ellos están condenados para siempre. No dudemos pues de que existen demonios y el diablo. Por otro lado también existen los ángeles. En especial los jefes de los ángeles, es decir los arcángeles. Miguel, Rafael y Gabriel. Los tres que están en la presencia del Señor. Y nos dice el apóstol San Juan que hubo una gran batalla. Pero que el demonio, el diablo y sus secuaces fueron vencidos para siempre. Nos dice también la razón. Le vencieron por la sangre del Cordero. Jesús, en su obediencia hasta la muerte al Padre, vence sin violencia la soberbia del demonio en el mundo. Y un hombre vence al demonio. Justamente en el árbol que era de la infamia y de la muerte, por la fuerza de Dios se vuelve el árbol de la vida. Hablemos ahora de Dios. Vemos como Jesús ve a este Natanael, que es dado por Dios. Así se llama su nombre, Natanael, el que ha sido dado por Dios. Y le da este hermoso reconocimiento. He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Doblez de qué? De corazón. Natanael inmediatamente le pregunta, ¿De dónde me conoces? ¿Por qué dices esto? Y el Señor le descubre algo que solamente Natanael conoce en lo íntimo de su corazón. Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higiene. Esas palabras que para todos los demás son misteriosas. Ciertamente para mí lo son. Son palabras que tocan lo más profundo de la conciencia de Natanael. Y que le hacen exclamar en respuesta, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Dios de Israel. ¿Qué podemos especular que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Probablemente pidiéndole la oración a Dios. Diciéndole que lo mirara. Probablemente pidiendo que lo podía conocer. No sabemos. Pero aquellas palabras que le dirige el Señor son palabras que tocan lo profundo, que le revelan lo profundo. Porque Dios penetra lo profundo de nuestro corazón. Como dice San Agustín, Más íntimo a mí mismo eres tú, mi Señor. Y luego le revela y le confirma, Mayores cosas has de ver. Yo te aseguro que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús nos vuelve a revelar cómo hay precisamente esta relación de servicio. Los ángeles sirven a Dios. Los ángeles han sido creados para estar en la presencia del Señor, para regocijarse con su Creador. Y le sirven. Y nosotros también estamos llamados a servirle a este Dios que en su infinita misericordia y amor ha venido a mostrarnos el camino del amor en el servicio. Regalándonos y su propia sangre, sangre de la salvación nueva y eterna, de la nueva alianza. Regalándonos su amor, sus obras, cada acto, su propio cuerpo inclusive, no se ha quedado con nada a este Dios, amorosísimo. Nos da de comer su propio cuerpo y de beber su sangre para darnos vida. Nos ha dado a su propio Padre para hacernos sus hermanos y verdaderos hijos de Dios. Nos da su Espíritu para vivificarnos y purificarnos. Y no conforme, nos ha dado aún a su Madre, la creatura más excelsa de toda la creación. Dios, hermanos, regocijémonos delante de los ángeles en la presencia de Dios. Y alabemos a este Padre, Hijo y Espíritu Santo que tanto nos ama. Dios les bendiga.